Mi amado, mi amado, yo soy la suma vida que no te hice vivir aquí Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado, yo soy la suma vida que no te hice vivir aquí Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la suma vida que no te hice vivir aquí Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado, yo soy la suma vida que no te hice vivir aquí Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado, yo soy la suma vida que no te hice vivir aquí Mi amado, mi amado, yo soy la suma vida que no te hice vivir aquí Aleluya, de la graciosa parte del Espíritu sábado de la Dios Aleluya Aleluya, quiero cantarle esta canción Que el Señor me permitió a incriminar en un momento difícil De dificultar el Espíritu Santo Me decía esta palabra, quédese ahí Sobre sus pies El Espíritu Santo me decía esta palabra Si tal vez todo se acuerderá Y todo lleno No temas porque estoy aquí Yo soy yo, a tu Dios Quien tiene tanto De tu situación Si tal vez todo se acuerderá No temas porque estoy aquí Yo soy yo, a tu Dios Quien tiene tanto Yo soy yo, a tu Dios Quien tiene tanto Que todo se dice en fe Y de ti, a tu Dios Me quedé siendo el camino Y de ti, a tu Dios Yo soy yo, a tu Dios Quien tiene tanto Yo soy yo, a tu Dios Yo soy yo, a tu Dios Yo soy yo, a tu Dios Quien tiene tanto Yo soy yo, a tu Dios Quien tiene tanto Quien tiene tanto Yo soy yo, a tu Dios Quien tiene tanto Quien tiene tanto Quien tiene tanto De tu situación, escucha esto, en tu momento de soledad, de tu aflicción, te dice el Señor, yo estoy contigo. Cuando todos de ti se fueron y me tiraron, me quedé siendo tu amigo. Gracias por ver el video.